Si quieres crear una cuenta de correo en Gmail, estás en el tutorial correcto. Yo soy Emma del blog emasaldirna.com y en este tutorial te voy a mostrar paso a paso cómo crear esa cuenta de correo en Gmail. Gmail es una herramienta de correo electrónico muy poderosa para emprendedores y dueños de negocio. ¿Por qué? Porque Gmail no solo cuenta con esa herramienta de correo, sino que además cuenta con almacenamiento gratuito, cuenta con hojas de cálculo, presentaciones, calendarios, un blog y muchas herramientas y opciones más. El primer paso para crear nuestra cuenta es ingresar al buscador y escribir la palabra Gmail. Aquí van a aparecer varias opciones. Puedes darle clic aquí a iniciar sesión o buscar esta URL que dice HTTPS.google.com.gmail. Vamos a darle clic aquí. Como puedes ver, yo ya tengo varias cuentas. Si tú no tienes ninguna cuenta, no te va a aparecer nada, simplemente buscas la opción que te diga usar otra cuenta. En este caso voy a darle clic a usar otra cuenta. Y aquí, vamos a ver, me está apareciendo el idioma en inglés. Si a ti te pasa esto y la quieres cambiar al español, bajas aquí donde dice inglés y buscas el idioma. Inmediatamente te va a cambiar. Entonces regresamos. Si ya tienes una cuenta y te aparecen varias, buscas aquí la opción que diga usar otra cuenta. Después, la opción de crear una cuenta que está aquí. Como la puedes ver, le vamos a darle clic aquí, crear una cuenta. ¿Ok? Bueno, vamos a crear la cuenta. Y te pide un nombre, un apellido, un nombre de usuario, el que tú vayas a utilizar. Y una contraseña. Ok, entonces, una vez que ingresamos el nombre, apellido, el nombre de usuario que quieres que tenga tu cuenta. Como puedes ver aquí, escribí el nombre y Gmail. Y una contraseña. ¿Ok? Vamos a darle clic a siguiente. Aquí me dice que este nombre de usuario ya está en uso. Así es que tenemos que elegir otro. Pero usualmente esto pasa cuando estamos utilizando nombres que son muy utilizados, son muy populares. ¿Ok? Así es que si estás utilizando tu nombre, pues tienes que hacer variaciones. ¿Ok? Vamos a darle clic a siguiente y vamos a ver si nos acepta. Ok, ya nos aceptó nuestro correo. ¿Ok? Ahora, tenemos que ingresar nuestro teléfono. Esta pregunta, pues es opcional. Aquí lo dice, número de teléfono opcional. Pero, aunque no va a ser visible para otras personas, si la llegaras a perder tu cuenta o se te olvida el password, ingresar por medio de tu teléfono puede ser mucho más fácil. Así es que puedes agregar el número de teléfono. Si no quieres ingresar tu teléfono, no te preocupes. Simplemente pasas a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es que ingreses una cuenta de correo Gmail. También es opcional. Pero, como te digo, te van a ayudar a recuperar tu cuenta en caso de perder la contraseña. Ok, entonces, tú tienes que decidir si ingresas el teléfono o ingresas un correo. Ingresas la fecha de nacimiento. Y el género. Entonces, repito, tu número y tu correo son opcionales, pero son a funciones o preguntas que necesitas en caso de que perdieras la contraseña. Ok, la única manera de restaurarla es por medio de ese correo o por medio de ese teléfono. Así es que decide uno de los dos. Ingresas tu fecha de nacimiento, tu género y le das clic a siguiente. Tienes que leer la privacidad y condiciones y simplemente le das acepto. De esta manera, hemos creado nuestra cuenta de correo Gmail. Ok, aquí te aparece esto, te da una pequeña bienvenida. Simplemente le das clic aquí a siguiente. Siguiente te dice todo lo que puedes hacer con tu cuenta de correo. Si quieres ver todas las opciones y no simplemente las cierras. Y aquí ya estamos en nuestra cuenta de correo. Ok, ya la podemos empezar a utilizar, a compartirla. Ok, aquí puedes ver que nos aparece el nombre. Así de fácil es crear una cuenta de Gmail. Recuerda que esta cuenta de Gmail tiene varias opciones. Si le das clic aquí, cuenta con varias aplicaciones. Puedes ingresar a Google Maps, a YouTube. Puedes crear un canal de YouTube ligado a esta cuenta de correo. Puedes ingresar al calendario. Puedes subir tus fotos. Puedes crear una cuenta en Google Plus. Ok, puedes también contar con el almacenamiento que te da gratis 15 GB de almacenamiento. Ok, espero que aproveches todas las herramientas que te ofrece tu cuenta de correo electrónico. Si tienes alguna pregunta para mí, te invito a dejarla debajo en la parte de los comentarios. Y si te gustó este video, también te invito a que le des like. Y no olvides suscribirte y sobre todo activar la campanita para que recibas notificaciones de nuevo contenido en mi canal. Nos vemos en un siguiente tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!